Música Ni la ciudad, vestida de iluminación podrá, anestesiar mi dolor, ya son, ya dos, mi roto a luz he parido todo, cambió tan rápido, mi sed de dolce, acabó la caja, y mi interior de nervio se empieza a quemar, si no me han jugado a pan, será, serí feliz, sin nada, lo cuanteme, pero son el que te escucho, debo propagar, en un lugar, paña, corte, luz, de sol, y sin poder dejarte, pero si a tu cuello, me cimentan, solo quería intucionar, Música Llévame ya, la solución, quiero hundirme en su interior, sin compasión, déjame en cuenta su especial, es que odio muy feliz, Llévame ya, la solución, si te coer con el corazón, podré pensar, que lo viviré, pecanando a los pecados que yo cometí. Música Música En el lebo, al marcar las dos zapas, les digo, aquí es familia, pero no hay caridad, tan solo siento que, Con el lebo, al marcar las dos zapas, les digo, no hay caridad, tan solo siento que, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!